Me dieron ganas de hacer un pequeño arreglo para orquesta al estilo película. Voy a utilizar este plugin que es gratuito, desde la página oficial se lo pueden descargar, de Spitfire Audio, donde podés usar diferentes instrumentos de la orquesta, para los cuales los tenés que usar de forma individual. No es un cuartito de cuerdas, sino están individuales los instrumentos, como por ejemplo violín. Es muy real porque solo podés escribir los arreglos en la octava que corresponde al registro de cada instrumento. Teniendo esta idea de piano, se me ocurrió hacer un pequeño arreglo, que ahí entran los celos, la viola, violines, contrabajo, corno y timbales, percusión y trompetas, car strip allá y repleta. Persona Everybody idera 어쩌�los o or por